Ni una llamada Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto Tengo tu foto pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto Tengo tu foto, mi corazón roto Siento que me estoy volviendo loco y si ya no te veo Me miro al espejo y no lo creo No sabes como te deseo y déjate llevarme a mi Para que veas como es que vivimos, como es que lo hacemos, como repetimos Pero se me hace tan difícil encontrarte Que tengo que conformarme y déjate llevarme a mi Para que veas como es que vivimos, como es que lo hacemos, como repetimos Pero se me hace tan difícil encontrarte Que tengo que conformarme Haciendo música para los bailadores encendidos, vamos allá Donde llegaron los canos Los canos del swing Y dale mambo, dale mambo Y dale mambo, dale mambo A veces me canso y te sigo esperando Pregunta hasta cuándo y te mando Pa' le canta a ver si contesta Y sigo esperando respuestas Dime que te cuesta responderme Pa' yo poder hablar Que si me dejas amarte y tratarte Baby te lo juro vas a ser feliz Tú no sabes como es que te gusta a mi Déjate llevarme a mi Pa' que veas como es que vivimos, como es que lo hacemos, como repetimos Pero se me hace tan difícil encontrarte Que tengo que conformarme Déjate llevarme a mi Pa' que veas como es que vivimos, como es que lo hacemos, como repetimos Pero se me hace tan difícil encontrarte Que tengo que conformarme Tengo tu foto pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti mi corazón roto Ya me papo, ya me papo, ayote En serio Suba Javi Y a veces me canso y te sigo esperando Pregunta hasta cuándo y te mando Un par de cartas a ver si contesta Y sigo esperando respuesta, dime qué te cuesta Responderme pa' yo poder hablar Si me dejará amarte y tratarte Baby te lo juro vas a ser feliz Tú no sabes cómo es que me gusta a mí Déjate llevarme a mí pa' que veas cómo es que vivimos Cómo es que lo hacemos, cómo repetimos Pero se me hace tan difícil encontrarte Que tengo que conformarme Déjate llevarme a mí pa' que veas cómo es que vivimos Cómo es que lo hacemos, cómo repetimos Pero se me hace tan difícil encontrarte Que tengo que conformarme Tengo tu foto pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti Y mi corazón roto Vamos allá Y seguimos encendidos Porque llegaron los canos Los canos de Zuby No decía nada Ya no No quiero interrupciones Esa es la violeta Esa es la violeta Esa es la violeta Soy como un lamento Soy como un lamento boliviano Que un día empezó Y no va a terminar Y a nadie le hace daño Y hoy Y hoy Y hoy Y yo soy aquí Borracho y loco Y mi corazón idiota Siempre brillará Siempre brillará Y yo Y yo Te amaré Te amaré Por siempre Nena No te peines En la cama Que los viajantes Se van a atrasar No te peines Y hoy Y hoy Yo soy aquí Borracho y loco Y mi corazón idiota Siempre brillará Siempre brillará Y yo te amaré Te amaré Por siempre Nena No te peines En la cama Que los viajantes Se van a atrasar Y hoy Y hoy Y hoy Y hoy Y hoy Y hoy Borracho y loco Y mi corazón idiota Siempre brillará Y yo Te amaré Te amaré Por siempre Por siempre Nena No te peines En la cama Que los viajantes Se van a atrasar Dame Dame pa' Dame pa' Por siempre Un temita que se hizo Pa' los nenas Y pa' las nenas Las nenas con los nenas Y los nenas con las nenas ¡Dame suave, baby! ¡Dame suave, baby! ¡Puy! ¡Porque llegaron los canos! ¡Los canos del swing! Recuerda para contrataciones de los canos 187-505-4665 ¡Puy! 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 ¿Dónde están mis panas? Ay, que no los veo Este fin de semana nos vamos de chinchoreo ¿Dónde están mis panas? Ay, que no los veo Este fin de semana nos vamos de chinchoreo Este fin de semana, este vacío Monta la nevera, la cerveza, gobertón Ponte unos cuartos y una capita Saca la pichet y ponte la gorrita Te vas en tenis y media cajita Llévate el chamón y lo que necesitas Ponte en el jean, pa' el pichureo Este fin de semana yo me voy de chinchoreo ¿Dónde están mis panas? Ay, que no los veo Este fin de semana nos vamos de chinchoreo ¿Dónde están mis panas? Ay, que no los veo Este fin de semana nos vamos de chinchoreo Y llámate a los panas, prepárate el rumbo Y ya verás cómo empieza el vacío Prende la radio, explota la bocina Quita la capota y dale a la bebida Para la playa o la mocaña arriba Después que haya bebida y gasolina Súbete el merengue o el perreo Este fin de semana yo me voy de chinchoreo ¿Dónde están mis panas? Ay, que no los veo Este fin de semana nos vamos de chinchoreo ¿Dónde están mis panas? Ay, que no los veo Este fin de semana nos vamos de chinchoreo Dale, vamos, dale, vamos, ahí Oye, ¿dónde están mis panas? ¿Dónde están mis amigos? ¿Dónde están la gente que está chinchoreando? ¿Dónde están mis panas?